¡Suscríbete al canal! La cosa es que los quince días que esté ahí no tendrá que compartirlos con nadie. No comparte el baño, no comparte el tostador, nada, nada. Siempre. Usted podrá hacer lo que quiera. Mi ahijado vio el lugar en la computadora. ¿Su ahijado? Pero, señora Darby... Dijo que el edificio estaba lleno de negros malos. Cierto. Cierto. El condominio está en un lugar muy pobre, lleno de negros. ¿Y sabe qué? Qué bien que se dio cuenta. En serio. De lo contrario, me sentiría muy apenado con usted. Y eso sería... Un rotundo engaño. Y no se sentiría salvo. No es verdad. Sí, es verdad. La entiendo. Ahora quiero... Explicarle esto sin que suene tan racista. Pasa que... Adoran a las mujeres. Las aman. Yo no sé si es genético o si es social. Digo, podemos hablar de la naturaleza el resto del día, pero esto es científico. Esos pervertidos negros adoran a las mujeres blancas. Y dudo que una mujer de su edad estaría a salvo de gustarles. Créame. A estos hombresotes no les interesa si usted es joven o no. Gorda o fea. Coja o... Con los dos pies chuecos y apestosos. Solo quieren piel blanca. Los excita. ¿Y sabe qué? También tengo raíces negras. Y si no tuviera un matrimonio, estaría encima de usted haciéndole explotar en este instante. Quiero imaginarla. Usted solita, muy caliente. Con un negrote, haciéndole un oral. Lo quiero. Es inteligente. Solo firme el contrato en la línea de aquí. No pueden entrar. Aquí está. ¿Está Minton? Lo atiendo en unos segundos, señor. Hágalo firme. Está Minton. Está detenido por fraude. Todo lo que diga será usado en su contra. Eso no vale sentido. Solo firme, señora. ¡Hazla firmar, Isabel! Llamaré a Minton. ¡Qué firme! ¡Es un gran contrato! Llamaré a mi abogado. Señora Foreman, ¿tienen el veredicto? Sí, señoría. Por favor, léalo a la corte. Que el acusado se levante. Señora Foreman, ¿cómo encontraron al acusado? El jurado encuentra al acusado. Culpable. ¿Qué? Gracias, señora Foreman. ¡Estúpida! Stanley, por favor, tranquilo, tranquilo. La sentencia se dictará mañana a las 10 de la mañana. A prueba de hombres. ¿Qué fue lo que pasó? Lo siento, Stanley. Yo no lo siento. Tú eres el defensor. Tú lo sientes. En serio, lo siento. ¿Pero cómo? ¡Soy rico! ¡Quiero tener justicia! Tal vez el juez te perdone. No. En este estado, la condena por fraude es mínimo de tres a cinco años. Ya sé. ¿Sobornamos al juez? No sobornaré al juez. Sobornalo. No lo haré. Sobornalo. ¿Qué te pasa? ¡Sobórnalo! ¡Sobórnalo! ¡No! ¡Hazlo! ¡Hazlo! Ya te dije, no hago esa clase de cosas y nunca las haré. Si quieres sobornar al juez, hazlo tú. Hay muchos abogados en las calles que harían todo lo que les pidas. Accidente, divorcio, lesiones. Yo haría lo que fuera. Mira, estás despedido. Señor Popper, ¿ya está listo su cliente para la sentencia? Sí, su señoría. ¿Tiene algo que decir antes de que se dicte la sentencia? Sí, señor. Mi cliente fue acusado de fraude en primer grado. Un delito del cual él es inocente. Incluso si hizo esas cosas y sus clientes fueran defraudados, ¿acaso no es mejor que el señor Minton, como residente de Los Ángeles, reciba ese dinero en vez de que lo tengan otras comunidades? ¿Comunidades gitanas o comunidades de inmigrantes, quienes sólo llevarán el dinero fuera de nuestro país, señor? Por favor, señoría, considere lo dicho. Señor Minton, ha sido sentenciado a cumplir tres años de prisión en Berlín, la correccional del estado. Normalmente la sentencia comenzaría de inmediato, pero quiero atrasar su encarcelamiento por seis meses para que pueda reorganizar el sitio de caridad que estableció para enseñar música a niños con retraso mental. Gracias, señoría. Se levanta la sesión. ¿Escuela para niños con retraso? Sonó bien cuando lo pensé. Creí que ibas a sobornar. Lo hice. Le di vales de despensa, aunque ya no sirven en estos días. ¿Se ganó? No. Y no entiendo. Sobornamos al juez y aún así me dieron tres años. Es la ley. El juez no pudo hacer nada, pero tiene seis meses para poner tus negocios en orden. Mis negocios están en orden. Mi recomendación legal es que vayas a Brasil de vacaciones. Permanentes. Es divertido. No haré eso. De esos vales es lo único que tenía. Mi dinero está congelado en el banco. No iré a Brasil y dejaré siete millones atrás. Bueno, Stan, mi abuelo solía decir, si te vas al hoyo, cuídate el hoyo. ¿Y eso qué significa? Quiere decir que si defraudas a las personas, irás a la cárcel, Stan. Qué bueno que eres mi abogado. Oye, soy abogado. Es seguro que iré a prisión. Y no estoy lamentándolo como tú. Ja, ja. Es tan tranquilo. ¿Te atragantarás? Tengo que comer. Escuché que en prisión la comida es horrible. Estoy feliz de que tengamos seis meses antes de que... ¿Entiendes? Lo sé. Podría estar en la cárcel. Ese popper es un idiota. Estaré muy sola cuando no estés. Lo sé, nena. Tendremos visitas conyugales. Quizá pueda hacértelo una vez al mes. Eso está bien, ¿no? Claro que sí. Pero se me ocurre que tal vez podríamos hacer algo para que no esté tan sola. ¿Cómo qué? Nosotros podríamos tener un bebé. Mindy, ¿estás loca? Y yo... Solo me iré tres años. Cinco a lo máximo. ¿Qué harás con el niño cuando salga? ¿Darlo en adopción? Eso es cruel. Lo dejaríamos para nosotros. Mindy, ya hablamos de esto. ¿Sabes qué? Es muy egoísta traer un hijo al mundo. Un mundo de carencias, hambre, sed. Es egoísta. Es que yo... Además, un niño arruinaría nuestro estilo de vida. No podríamos ir a Acapulco como antes. Lloran, rompen cosas todo el tiempo. Y te saldrán estrías. Así es. Grandes estrías. Sería asqueroso, ¿no? Están siempre pasas sobre mí. Oye, no exageres. Mindy, si quieres compramos un perro. Después de que me vaya. Su plato fuerte, señor. ¡Suscríbete al canal! Hola, chiquilín. Quiero algo, esposés. Tengo whisky. No es tan bueno, pero llénalo. Te cobraré la mitad del trago. Qué... Qué bien. Guarda el cambio. Mmm, qué generoso. Ah, dame un oliva. Propiedad de la prisión del Estado. ¿Tienes algún problema? No, solo quería saber si usted estuvo en la cárcel. Sí, tienes problemas. No, yo... Iré a prisión. Nunca he estado antes ahí. Y he pensado que tal vez usted podría darme algunos tips. Le pagaré 100 dólares. ¿Solo por charla? ¿Cuánto tiempo te dio? Tres a cinco. ¿Dónde? Berlain. ¿Berlain? Qué mal están. Los celadores son de lo peor. Tratan muy mal a todos en ese lugar. ¿Crees que yo sobreviva así como me ves? ¿Me golpearías? Te violaría sin golpes. ¿Violarme? Sí. ¿Así que es cierto que todos se vuelven gays ahí? Siempre he sido gay. Y violé gente en prisión. ¿Eres gay? Sí. Ese gay es este club. Escucha, violar no es tener sexo. Violar es ser violento. Y la prisión, señorito, está llena de violencia. Te juzgarán. ¿Por qué tanto te dejas asustar si violas a alguien te das a respetar? Sirve para que nadie te moleste. Entonces, ¿violas hombres? Es algo de lo que no estoy muy orgulloso. Aunque no condeno a quien lo practica. Te soy sincero. Pero lo hago a veces solo para no perder la costumbre. Alguien como tú sería fácil de violar. Ay, caray. ¿Y no hay nada que hacer entonces? Únete con otros. ¿Eres racista? No tanto. Pues hay nazis. ¿Tienes más contactos? ¿No? ¿Los hispanos son de tu agrado? Quizá todos quieran violarte. Ok. Ok. Yo puedo ser un racista a tres o cuatro años y uno recalcitrante. Entonces, únete a dos nazis. Seré un nazi. Así solo te violará uno de los nazis. ¿Ni así estoy exento? ¿Por qué? ¿No hay nada que pueda hacer? ¿No hay forma de verme horrendo y que les dé asco? Solo asesinando. ¿Y sin tener que asesinar? En tu caso sería difícil, Stan. No tienes ningún tatú, ¿cierto? ¿Tatú? De estos. Ah, sí, sí. Sí, yo no crecí con mi mamá. Así que cuando cumplí 18 años me hice este tatuaje. ¿Mamí? Será mejor que te lo hagas en cada una de las nalgas y que dé mala impresión. ¿Stan? ¡Me lo vas a dejar caer! ¡Stan! ¡Stan! Sí, levántate. Ya son las dos. Buenos días, nena. Buenas tardes. Te traje jugo. Todo fue un mal sueño. Fue muy feo. ¿Qué soñaste, mi amor? Fue horrible. Iba a ir a prisión. Y un negro quería violarme. Pero aquí estoy. A salvo en mi cama. Y no fue nada más que un sueño. Pero si irás a prisión, no lo olvides. ¿Ah? Irás a prisión en seis meses. ¡No! Tranquilo. No sufras. Pueden pasar muchas cosas en seis meses. ¿Qué pasará, Mindy? ¿A mí ya no le saldrán dientes? No, para entonces. Pensarás en algo, tontín. ¿Qué dices? Que se te ocurrirá algo. Tienes razón. Toda la razón. ¿Mi bebé ya quiere almorzar? Mindy. ¿Tuve suerte de niño? No la tuve. No tenía nada de joven. Mi padre era alcohólico y no tenía tiempo para mí. Trabajé vendiendo helados. Cenaba sopa aguada en las noches. Nadie hizo por mí nada. Yo hice mucho a pesar de todo. Y mírame ahora. Estoy viviendo en este lugar. Conduzco un Lamborghini. Tengo otra casa junto a un lago. Y una gran empresa con un gran sistema. Una bella esposa. ¿Y gracias a quién hice todo esto? A mí. Nadie más que a mí. Soy único. Si pienso que hay algo que quiero obtener, lo obtengo. Así que si te digo a ti, en este momento, que seré inviolable, ¡yo voy a ser un inviolable! ¡Sí! Esteroides. Equipo chino de natación. Contrabandea cosas dentro de tu trasero. Se hacen tatuajes. Tengo un par de cosas en mente, pero antes tengo una duda. ¿Existe algún tatú desagradable que puedas diseñar alrededor de mi ano? Catorce, quince, dieciséis. Esther, ven a acostarte. Ahora no, mire, que se me va la onda. Cuarenta y cinco, cuarenta y seis. Ya me estoy marcando. Aquí se me ve una, una vena, mira. Veo a un sexy esposo. ¿Ah, sí? Me pregunto qué haré después. ¿Qué? Házmelo, cielo. Mindy, iré a la cárcel en unos meses. No lo digas. Y mientras esté ahí, los hombres van a querer violarme. Ahora no hables de eso. Mindy, escucha. Estoy haciendo todo para asegurar que no pase. Pero si eso pasa y alguien va a violarme... ¡Stan! Quiero que mi primera vez sea por amor y con amor. ¡Oh! ¡Stan! No quiero. Solo piérdele el asco. Pues, si quieres... ¡Hazlo! ¡Ay, qué dolor! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¿Qué te sucede, Stanley? ¡Concéntrate! No quiero concentrarme. Estoy aburrido. Pues, si te aburres, ¡salte! Por favor, Chou. ¡Maestro Chou! Maestro Chou. Tengo... Tengo aquí una semana y sigo haciendo cosas de niños. ¿Cuándo aprenderé a golpear hombres? Soy cinta amarilla. ¿Quién le tiene miedo a una cinta amarilla? ¿Qué? ¿Crees que puedes subir a otro nivel? Sí, así es. ¡Ja! Vaya. Veré si es cierto. ¡Oye, Simur! Ven acá. ¿Sí? Simur. Lucharás contra Simur para que seas cinta verde. ¿Peleré contra esto? ¿Ok? Yo les digo. Simur, seré condescendiente. No quiero que vuelvas. Es todo lo que tienes. Es todo lo que tienes. ¡Dash! Marica. ¡Dash! Es la técnica que conoces. Ni siquiera eres capaz de golpear a alguien en pañales. Patrañero. ¿Y tú eres mejor? ¿Alguna duda? ¡Mindy! ¡La cena casi está lista! Mindy, te tengo noticias. ¿Qué te pasa? Eso no importa. Conocí a un tipo y... ¿Adivina qué? Él quiere entrenarme. ¿En serio? ¿Y cómo se llama? Es el maestro. Tanto gusto. Maestro. Vivirá aquí para entrenarme. Solo le pagaré cuando descongelen mi cuenta bancaria. El contrato. Ah, sí. El contrato. Ahora. Cuánto lo siento, maestro. Pero no se fuma en esta casa. Perdone. Será mejor que ponga otro lugar. Nena, eres genial. Calientas la comida en el microondas a la perfección. Usted... Maestro, ¿dónde vive? En el infierno. ¡Oh! ¿Y qué lo trajo a Los Ángeles? ¿Algún trabajo? Yo viajo a donde el viento me lleve. ¿No es genial? Dígame, ¿cuánto lleva enseñando el arte de la autodefensa? Señorita, lo que yo enseño no es arte, es una ciencia. Una interesante amalgama de disciplinas. Karate, Kung Fu, Wing Chun, Krav Maga, Muay Thai, Sebati, además de Cali, mi favorito. ¡Ah! ¡Muy bien! Convierto la fragilidad en gran energía. Transmuto la grasa en músculo, la piel ulcerada en impenetrable. Y las dudas las convierto en deseo. ¿Dejaría de hacer eso? ¿Hacer qué? Eso, su mano. Ah, olvidé que la tenía ahí. Voy a la cocina. ¿Por usted? Stan, cielo, debe quedarse aquí. ¿El maestro? Está asustándome. Lo sé, y también a mí, pero es justo porque tiene que enseñarme. Pero Stan... Nena, ¿quieres que sobreviva en prisión? Claro, cielo. Oye, no discutamos esto. Vas a ver que te caerá bien. despierta, tontín. ¿Qué estás haciendo aquí? Es hora de empezar tu ejercicio. Son las cinco de la mañana. ¿Es un hígado? Es tu desayuno. Y a cada segundo que te tardas se le salen todas las vitaminas que tiene. Y créeme, las necesitarás. Sí, ya voy. ¿Ya estás listo? Mira lo que encontré debajo de tu cama. Esto es debilidad. Esto es rendirse. Pues ya le estaba tomando el gusto. Come esto. Y sígueme. Fuerte. Muy bien. Ahora arriba. ¡Patea con todas sus fuerzas! Ya mezclé las cosas asquerosas que me dijo. Las conseguí en el mercado coreano. Ni siquiera sabía que existía. Muchos huevos. Tiene buen color. El pan que as huele bien. La próxima vez usa más lengua. Así me dice ella. ¡Ay! ¡Oh, Stan! ¡No me dolió! ¡Aléjate de él! No me dolió. Tranquilo. Toma el desayuno. ¿No puedo comer nada que sea rico? ¿Te gustan las salchichas? Sí, claro. Pues si no bebes eso, los muchachos en prisión te darán muchas salchichas. te golpearía tan rápido que ni sentirías. ¿Eso quisiera? No me golpeó rápido. Ni siquiera lo sentí. ¡Ah! 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 El dolor es una interpretación. Oiga, señor, tendré que llamar a la autoridad. Está golpeando a mi esposo con una antorcha. Dígame, ¿no puede enseñarle algún otro ejercicio? Tranquilízate, nena. Esto es cosa de hombres. Adelante, maestro. ¡Ah! 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 En verdad, no creería que esto hace insensibles a las tetillas. Y créame que no siento nada. Me preguntaba cuán importantes son los pezones fuertes. Tus tetillas podrían... ¡Ah! ...salvar tu vida. ¡Ah! 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 Eres lo que comes. ¿En serio ese es el misticismo oriental? Porque eso lo estudié en la secundaria. ¡Silencio! Lo que dice de que el dolor es una ilusión suena totalmente místico, pero el eres lo que comes hasta yo lo sé y soy de Omaha. ¿De qué parte de Omaha? Tondi. Yo también soy de ahí. ¿Es de ahí? No es obvio. La gente de donde vives es demasiado común. Ahí vive la mayoría de los idiotas de la costa. Oigan, ¿les importa? Trato de comer un escorpión. Eres un insolente. Has perdido el derecho de comer un escorpión. Bien, se me fue la comida. Gracias, nena. No está funcionando. El maestro dice... Es un infeliz. Sí, eso es y malvado. La casa huele mal. ¿Por qué tiene que fumar en todas las habitaciones y cuando estamos en la cama siempre estás cansado? Oye, me quedan cinco meses para ir a prisión. No tengo tiempo. Tengo que oler a prisión, ver prisión, leer prisión. No tengo tiempo para nada. Ni siquiera para mí. Nena, después de entrenar con el maestro, rentaremos unas películas, nos sentaremos frente a la televisión y haremos cucharita, ¿sí? Sí. ¡Mindy! Unos hombres entraron a la casa. ¿Qué? Dicen que quieren violarte. ¿Qué? ¡Mindy! ¡Quieren violarte! ¡Rápido! ¿Pero el maestro? Es que ellos lo asesinaron. ¡No hay nada que hacer! ¡Te van a violar! ¡Ah, no! ¡Te van a violar! ¡Te van a violar! ¡Ellos te violarán! ¡Te tolerarán! Tranquila. ¿Entiendes cómo me siento? ¿Qué? Miedo a la violación. Eso es lo que sentiré durante tres años. Nadie se metió a la casa. Así es. Pero ahora ya sabrás cómo apoyarme y eso será más que ahora. ¡Eres un maldito! Ok, ya te enfureciste. ¡Eres un malvado! Oye, no tienes por qué... ¿Cómo te apreves? No, 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 Mindy. ¡Dime, dime, dime! ¡Maldito! Mindy, 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 ¿qué haces? ¿Qué crees que hago? Me largo de aquí. Oye, ¿por qué? Porque te hice ver la realidad. ¿Qué te pasa, Mindy? Por favor. No es solo la broma, es todo. Solo piensas en ti. Eres el hombre más egoísta que conozco, lo juro. Ok, ¿dijiste egoísta? Ah, qué gracioso. Pero si yo te he dado todo lo que has querido. ¿Estás loco? ¿Te di esta casa? ¿Está tu nombre? ¿Te di esas cubis? Tú los querías. Cuando dijiste que el Lamborghini era muy chico, entonces compré otro. ¡Decidiste comprar un Porsche deportivo clásico! ¡Tiene asientos traseros! Mindy, ¿qué quieres? Lo que sea. Quiero un bebé idiota. ¿Sigues con eso? Está bien, está bien, tú ganas, tendremos uno. ¿En serio? No, pero casi, visitaremos a alguien que tenga niños. ¡Adiós! ¡Bien, vete! ¡No te necesito! ¡No necesito a nadie! Un momento, estoy... meditando. Mindy se fue. Ahora, el verdadero entrenamiento comenzará. No tengo tiempo para enseñarte a usar los cinco dedos de la muerte. Solo tenemos tiempo para un dedo. Elige uno. ¿De acuerdo? Esperen. Este. Sostenla. Tu turno. ¡Ah! 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 No veas lo que estás haciendo. Siéntelo. Siéntelo. ¿Lo sentí? Y me dolió. No. Aprende a sentir a tu oponente y sus intenciones. Si es bueno en la distancia, entonces debes acercarte. Si es bueno ahí, entonces lucha a distancia. ¿Qué tal si tu oponente es bueno cerca y a distancia? Te quedarás con la boca abierta hasta que sangres a borbotones. ¿Eso qué es? Unas esferas que recogí en el templo Shaolin. ¿Y cómo las usas? ¡Au! Tu almuerzo. ¡Suscríbete! Atrás, no te acerques. Jamás cantes victoria antes. No lo olvidaré. ¡Eso! Me quemo a las cinco, me quemo a las seis, me quemo a las siete, me quemo a las ocho, me quemo a las nueve. Oye, oye, pero dime cómo lo haces. Eso no es nada, a él le sale mejor. Es fácil para mí, los cigarrillos arruinaron mi circulación, así que ya no siento mis manos tanto. ¿Con qué es su truco? Salud por Stan Minton, mi segundo mejor estudiante. ¿Soy el segundo? ¿Quién es el uno? Espero que nunca lo conozcas. Usó lo que le enseñé no para su protección, sino para el mal. Bueno, ¿qué más da? Salud por el dos. Bebe. Stan tiene... Examen extraordinario. Esta noche. ¿Ah, sí? Sí. Andándolo. Maestro Chou, Karate. Hola, Chou. Soy Maestro Chou, igualado. ¿Maestro Chou o Mastúrbate Chou? ¿A qué te refieres? Ven a mí, puerco. ¿Estás buscando problemas, amigo? ¿Y tú buscas... una golpiza? ¿Ah, sí? ¡Ya! 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 Muy bien, Stan. ¿Les importa acompañarme a mi auto? ¿Claro? No me siento muy cómodo aquí. Creo que no le caigo muy bien a los chinitos. Cuando subas esos escalones, serás un prisionero. Ah, por cierto, Sly cambió de planes. El director de la cárcel me llamó ayer. Te enviarán a Augsburg, no a Berlín. ¿Por qué? Ya sabes. La burocracia. No hay ninguna diferencia. Anímate, lo lograrás. ¿Sí? Sí. Ah, Mindy o su abogado llamaron para el divorcio. ¿No es que sea algo interesante? Nos vemos en tres años. ¿Crees que resista? Creo que debes alejarte. Apestoso, apestoso, apestoso. ¿Qué es? Cerveza. Gente rara. ¿Qué bien? Si quieres, si quieres, súbeme al álbum y sóplame. Ay, no soy asombroso. Es muy apestoso. Mami asesina. ¿Es tu primera vez? ¿Es tu primera vez? Entre más pronto lo acepten. Diles. Ya pronto lo sabrá. Te dije que no me hablaras. Era mi ídolo. Penitenciaría estatal, Oxford. Bienvenidos a la prisión Augsburg. Cuatro razones. Antes que nada, quiero que sepan caballeros que están bajo mi administración. Soy el alcaide Francis Gasqui. Pero ustedes díganme jefe. Solo tenemos una regla aquí en Augsburg. Respetar al jefe, eso significa que a mí y a mis hombres nos dejan. Lo que ustedes animales se hagan entre sí es asunto suyo. Atrás de ustedes tienen el jardín. El que se orine o defeque ahí, lo castraremos. El sargento Bullock los llevará a la enfermería. Ahí van a hacerles una revisión médica. ¿Qué les gustará? Ahora, caballeros, hagan una fila. Muevan sus asquerosos traseros. ¿Listos? Asuman la posición. ¿Qué? ¿Por qué grites como si fueras una niñita? Sargento. Eso. ¿Qué es eso? Es un extraterrestre en un hoyo negro. Bienvenidos a casa, cerdos. Sé que estarán demasiado bien aquí. Levántense, perezosos. ¿Qué tal eres el nuevo? ¿Qué tal eres el nuevo? ¿Compartirás la celda conmigo? Mi nombre es Larry. Pero puedes decirme Shorts. Shorts. Baja de mi cama. ¿Qué? Es mi cama. Quítate. Espera un segundo. ¿Qué estás diciendo? Esta es mi cama. ¿Qué te da el derecho de...? Dije que esa es mi cama. Sí, ya entendí. Debes pedir a la administración que cambie las sábanas. Casi siempre estoy masturbándome. Shorts, a tu cama. ¿Eso quieres? Absolutamente. Gracias, amigo. Parece que nos llevaremos muy bien. Ey, ponla aquí. Yo no doy la mano. Bien, como quieras. Me gusta mi cama. Oye, Shorts. ¿Quién es el más malo de aquí? ¿Quién es el más maldito de esta prisión? ¿El más maldito, el más maldito? Pues hay muchos candidatos. Esta Clion es el líder de los Reyes de Diamante. Es la pandilla de los negros. Lo he visto asesinar a puñaladas. Y luego Juanito. Es el jefe de la pandilla de los hispanos. Y hagas lo que hagas, no te les acerques. Son los cienciólogos. No se ven tan rudos. Ellos hablan tanto que te pueden marear. Luego, siguen los nazis. Ninguno es tan rudo, pero no pelean limpio y no pelean solos. Siempre están en grupo. Su líder es Patterson. Ese sí que es un maldito. Su padre pertenecía a la SS. Déjame aclarar algo, Shorts. ¿Quién es el más peligroso depredador sexual de aquí? Eso es fácil. Es Big Raymond. Absolutamente insaciable. Está loco. Ningún negro se le acerca, aunque solo lo llaman para pelear. Big Raymond, ¿no? Préstame eso. Sí. Gracias. Stan, Stan, ¿qué haces? Creíste que te regalé el cigarro. ¿Eso creíste? Te lo pagaré, amigo. Solo que ahora no puedo. No es dinero lo que pido. Disculpa. Mira, pequeño. Tú sigues. ¿Acabas de decirme pequeño? ¿Estás sordo? Atención a todos. ¿Escucharon lo que dijo? Big Raymond, sin ninguna razón, me dijo pequeño. ¿Creen que eso es lindo? ¿Es como si yo le dijera gordo? ¿O es como si le dijera que he visto ser los más bonitos que él? ¿O es como si le dijera que su madre huele a ensalada de huevo? Aunque sea cierto. ¡Oye! ¡Raybould! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Bien hecho! ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¡Aquí! 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 ¿Quién es el imbécil ahora? ¡Imbécil! ¡Es increíble! ¡Qué gusto! Acabaste con ese negro, hermano No uses esa palabra frente a mí Es fea y racista De acuerdo, tranquilo Es que queremos que... Queremos que te unas a nosotros, ¿comprendes? Porque esos negros van... Dije que no hables así en frente de mí Hay que matarlo Yo puedo solo ¡Suelta, suelta, suéltame! Encárgate de él, Cleon Por favor No me digas que vas a defender a ese imbécil ¿No has visto el color de piel de ese cerdo asqueroso? ¿Que no hablamos de eso? ¿O no han visto la televisión? ¿No, chicos? Hicieron exámenes de ADN Todos venimos de África ¿Qué tiene que ver África? Es un hecho A pesar de mi color Soy tan negro como tú A él No lo pagarás No lo pagarás ¡Imbécil! ¡Espera! ¡Eso! 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 ¡Eso es chulo! ¡Eso es chulo! ¡Bien! ¡Sí, amigo! ¡Te muestra lo que tienes! ¡No tengas miedo, arranco ya! ¡Apoye! ¡Apoye! ¡Apoye, ven! 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 ¡Está bien! ¡Está bienísimo! ¡Apoye, ven! 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 ¿De dónde salió ese tipo? ¡Oh! ¡Qué simplicidad! ¡Uf! ¡Nos iba a ponerlo! ¡¿Oviste? ¡No, compadre! ¡Está jugando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a comer carne nunca! ¡Leon! Si quieres luchar contra mí, tienes que venir. Ya entiendo. Recoge tus dientes de oro. Esta vez puedes quedártelos. Pero si me vuelves a retar, voy a tirarlos al hino de oro. Ayúdenme a buscar. Me faltan piezas. Lo hubieras liquidado. Llamen a un dentista. El señor Minton está relacionándose con todos los internos. Tal vez es tiempo de tener una charla con él. en el Río de la Producción. ¡El hábito! ¡Papá! ¡Papá! Lágrense, todos. ¡Mmm! 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 Es broma. ¿Cómo estás? Quiero agradecerte. ¿De qué? ¿De que me ayudaste con Big Raymond? No estaba ayudándote. Era por mí. Tenía que hacerme respetar, ¿entiendes? Y como tú estabas ahí, aproveché. Ah. Pero, ¿sabes? Creo que quería violarme. Créeme, en tu caso, solo impedí lo inevitable. Mira. ¡Qué linda chica! Sí. Pues, gracias. ¿Cómo te llamas, niña? No seas tímida, saluda. Ven aquí, nenita. Fuiste duro con él, ¿no crees? No tiene nada que ver conmigo. Quiero dejar las cosas así. ¿Entiendes? Sí. Uno, uno, cinco. Ven. El Aicaide quiere verte. ¿A mí? ¡Ahora camina! ¡Atrás las manos! Adelante. Vinton, me alegra que hayas venido. Ya quítale las esposas. ¿Le quito a las esposas? Quiero que esté cómodo. Está bien. Aquí están. Tengo deslocadas las muñecas. Estás loco de remate. Ya puedes salir. Siéntate. ¿Esto tiene que ver con las peleas? ¿Un cigarro? Gracias. ¿Brandy? ¿Sí? ¿Y tú, Aicaide, por qué no te quejas? En las películas, ustedes siempre aparecen como malditos. Bueno, no planeo ser alcaide para siempre. ¿Está bien? Dime, Vinton, ¿este lugar qué te parece? ¿Qué te digo? ¿Es una prisión? Un paraíso. ¿Querrás decir? Demasiado grande la propiedad. Linda vista de colinas y de la ciudad. Buen suelo. Y buenos cimientos debajo de nosotros. Tiene fácil acceso a la ciudad. Tendría mucho potencial si no hubiera una prisión aquí. Exacto. No es un accidente que vinieras a Augsburg. Moví un par de contactos para tenerte aquí. ¿Cuál fue la razón? Ven. Vienes raíces en Augsburg. Soy socio de esa compañía con otros inversionistas secretos, a quienes les complacería construir aquí grandes condominios. Y sé que eres un experto en el tema. ¿Sigue? Claro que eso sucederá siempre y cuando la prisión sea cerrada. ¿Tiene sentido? Sabes que estoy en este negocio. Sé cómo debilitar a alguien, dejarlo sin espíritu, y mientras que ellos no se vayan, no habrá nada que hacer. Allí es donde tú entras. ¿Y qué tengo que ver? ¿No te gustaría salir en un año? Pero tengo una sentencia mínima. Tengo un estupendo arreglo que quiero proponerte, especialmente porque no tienes un historial. La prisión está saturada. El sistema es corrupto. Y me gusta. Además, tendría que construir cerca de la laguna, lo que duplique el valor. El estacionamiento es mejor subterráneo, no perdería espacio, le caberían ocho autos más. La verdad, ese diseño es horrible. ¿Pero cómo va a quitar la prisión? Deja eso de mi cuenta y háblame sobre el estacionamiento. Es todo tuyo. Nunca lo sabrá. ¿Comprendes? Me dañaste, psycho. ¿Quieres que te rasure, eh? Hiciste eso con un cepillo de dientes y una navaja. Qué creativo. Esto es creativo. Tres barras de jabón con una buqueta. Juguemos. ¡Ven, Bruce Lee! ¡Ven, Bruce Lee! Ya te lo aflojé. Esto le gustará. Oye, Stan, ¿qué le hiciste a Patterson? Lo lastimé un poco. ¿Por? Alguien le metió un rastrillo en el trasero. Dicen que estará con un pañal durante un mes. Ya entiendo el Sean Forrick que dicen. ¿Qué? Sean Forrick. Alemán. La felicidad que te da saber que el ano de tu enemigo fue violado. Ya me salpicaste. Es genial. Todos son unos idiotas. Eres terrible. Escucha, amigo. Necesito tu ayuda. No logro que Mindy o sus abogados devuelvan las llamadas. Si quieres seguir con lo del divorcio, tendrás que hablar con ella personalmente. Stan. Sí, te escucho. ¿Y cómo vas con las mujeres? No lo vas a creer. Estoy con la señora Forrick en un bar. ¡Qué bien! Tengo que irme. La chica aguarda. Gracias, Leo. Te llamaré luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No eres tú, Charlize Theron? ¡Ah! Se me salieron. Le propuse que cambiáramos una cosa por otra. Sí. Él es Stan. Mintun, quiero que conozcas al señor Dang. Es uno de los gobernadores de la prisión. ¿Y permiten que las mafias vietnamitas gobiernen? Sus tatuajes. Tú lo dijiste, Stan. El sistema es corrupto. La familia del señor Dang también es socia de los bienes raíces de Oxford. Ah, casi olvidaba nuestro trato. El lenguaje es confuso cuando no se es tan corrupto. Les juro que no es mala intención, pero tienen que tener cuidado de que los delaten. Gracias. Llamaré enseguida a un abogado. Si necesitan, yo conozco a un buen abogado. Se llama Liu Popper. ¿Popper? Seguro que se le llamará. Ven conmigo, Dang. Vamos al piso de abajo. Parece que los salvajes están listos para la inspección. Entonces, dame un par de semanas y haremos lo que acordamos. Cuento con eso. ¿Quieres una fresa? ¿Crees en mi jardín? Gracias. ¿Vintun? ¿Una fresa? No, estoy bien. Tal vez, les falta madurar. No creo que sea eso. La gente me tiene miedo. Muy bien, Stan. ¿Hay alguien que te esté retando? No, no contaban con mi astucia. ¿Qué sucede, Stan? Te escucho distante. No lo sé. Eso no. Oye, ¿nunca has sentido pena por alguien? Mejor pregúntate si siento eso por los idiotas que me sirven el café. Sí, así me siento. Me tengo que ir. Te felicito, Stan. Sí, papacita. Sí, sí, claro. Te estoy usando, mamacita. ¿Estás usándome? ¿Me amas? Demuéstramelo. Sí, claro que sí. Te enseño. ¿Quién llama a esta hora? ¿Me amas? Sí, sí. Hola. Sí, sí. Dame un segundo. Sí, dame un segundo. Sí, hola, Stan. Creo que te tengo buenas noticias. Sí. Sí, creo que... Creo que... La señora Foreman está cerca de lograr su primer orgasmo, amigo. Eso es genial, viajeros. ¿Has sabido algo de Mindy y su abogado? Ah, no. Ah, pero... Pero... No digas que no vas a pagarme. Hola, chicos. Yo no ordené comida china. Ah, si quieren, puedo invitarlos un café. ¿A quién le escribes? A nadie en especial. Ya llevas ahí un buen rato escribiéndole a nadie especial. Tienes que entender que he estado aquí desde hace mucho y entiendo cosas como el pasar el resto de tu vida en este encierro. Aunque hay algo que no entiendo, nunca hubiera podido hacer algo que funcionara con Mayoshi. Era la única persona que me amó por mí, por como soy. Y fui muy idiota como para entenderlo. Cambiaría todo para que volviera el tiempo. ¿El tiempo? ¿Me estrangulé? El alcohol no era algo que me hiciera un mejor sujeto, Stan. Querida Mindy, he estado pensando mucho en ti últimamente, sobre nosotros. Me doy cuenta de que tenías razón. Stan fue un idiota y egoísta. Dejarme fue tal vez lo mejor para ti. Y en verdad lo siento. No debí hacerte daño. Ya sé por qué querías tener un bebé. Es otra manera de seguir amándonos. Aún más fuerte. Espero que algún día puedas perdonarme. Con amor. Stan. Hola, bebé. Ya sé que quieren regresar a sus cosas. Jugar basquetbol y a masturbarse. Por eso voy a decir esto muy rápido. Escuchen, voy a deshacerme de todas las películas y videos violentos. De ahora en adelante quiero que vean cosas más entretenidas. Eso no es justo. Y francamente, la música de rap que escuchan ustedes es muy ofensiva a las mujeres. ¿Por qué hacen todo eso? ¿Les gustan las mujeres? Sí. Ahora, por otro lado, creo que los mexicanos tienen cosas buenas como los mariachis y la salsa también. Es positivo y fácil de bailar y no se cansarían de hacerlo. Shorts, música. Aquí va. Me gusta ir por los caminos y cantar en libertad. Me gusta bailar en cerdas. Y la noche en tu alma. ¿Qué sucede? Está bien, está bien. Deténlo, ¿sí? Deténlo. Eso es afrocubano. Yo quería mariachis, pero ustedes entienden, ¿no? Bueno, ahora, quiero decirles que es muy importante que ya no habrá más violaciones en esta prisión. Escuchen. Cualquiera que cometa otra violación se las va a ver conmigo. No lo voy a ayudar. Disculpa, Big Stan. Sí, Juanito. ¿Por qué te metes en nuestros asuntos? Mis hombres son agresivos. A veces necesitan echar fuera toda esa energía. ¿Qué dices a eso? Ok, primero que nada, buena pregunta. Gracias. ¿Por qué no está bien? Pues, sencillamente, no me gusta. Les diré por qué. Robbie, ven aquí. Levántate, muñeca. Sí, tú, Robbie, el hippie. Ven aquí. Se gusta. Muy bien, muy bien. Oye, Robbie, ¿de cuánto tiempo es tu sentencia en esta prisión? De cinco a diez. De cinco a diez años. ¿Y qué hiciste para llegar aquí? Vendía marihuana. Toneladas de marihuana. Gracias, Robbie. Siéntate. Él vendió marihuana. Traficaba la marihuana. No estoy aquí para discutir sobre las personas que venden marihuana. Y no estoy en contra. Es que... Como sea. Pero solo porque Robbie es culpable de vender hierba, ¿significa que merece ser violado por atrás todos los días durante diez años? Tienes razón. Creo que no es justo. Creo que sí es injusto. Ahora, algunos de ustedes están aquí porque condujeron ebrios. Todos ustedes se atascan con cocaína. Algunos robaron un banco. Y hablo de ti, Leotis. Pero eso no significa que te den por atrás. No sería justo. Sí, carneján. ¿Qué hay de los que están condenados por violación? ¿Nos violamos? Violarlos es apropiado. Mientras no se excedan, violenlos. ¿Y qué hay de los pederastas? Sí. Sí. Sí, sobre de ellos, háganlo. ¿Alguien más? Sí, sea. Oye, Big Stan. ¿Qué pasó con los falsificadores? ¿Falsificadores? ¿Pero tú eres el único falsificador aquí? Sí. Un minuto. Lo dices para que alguien te... Hay otra cosa que quiero decir. Hay una tremenda diferencia entre sexo homosexual y una violación. Así que, Big Raymond... Estoy seguro de que alguien querría tener sexo contigo. ¿Ok? ¿Alguien quiere con él? ¿Sí? ¿Sí? ¡Taylor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diviértanse! ¡Te ducen protección! ¡Qué dices! ¡Ábrale a sus amarillos! ¡Ok! Ya basta. ¡Señorita! ¡Señorita! Ellos dos tendrán sexo consensual homosexual. Algo muy, muy diferente. Totalmente opuesto a la violación. Eso es mejor. Excepto para violadores y pederastas, ¿verdad? ¿Podemos violarlos? No lo harán. ¿Qué? Pues cambié de opinión. Es un muy mal hábito. Y es mejor que dejen de hacerlo ya. ¡Ey! Si no están felices, luchen contra mí. Aunque yo no quiero. ¡Lárguense ya! ¡Largo! ¡Que se larguen! Bien hecho. ¿Crees que hubiera sido mejor contarles un chiste? No, así estuvo bien. ¿Sí? Lamento lo del mariachi. Lo arruiné. Ya, olvídalo. Oye, Vigstan. Los tórtolos se aman. ¡Abre la boca! Bien por ellos. Quiero que veas algo importante. Déjame comer, ¿sí? Hola, Vigstan. Quieren hablarte. No te tardes. Te agradezco por lo que hiciste. No hice nada. No digas que no porque sabes que sí. ¿O no? Algo. Gracias. Sí. Gracias, hermano. ¡Julio! ¡Regresa aquí! ¿Qué pasa contigo? ¡Ven acá! ¡Cállate! Ese idiota nos está traicionando. Oye, Vigstan. Tenemos una pandilla. Y queremos que te unas. No tengo pandillas. ¿Qué pasa con eso? Sí. Estoy con ustedes. ¿Igual yo? Sí, también tú. Todos. Gracias. ¿Qué pasa? Quiero comer. ¡No me hagas un buen propósito! ¡Eres malo! ¡No me digas eso! ¡Por malo conmigo! ¡No voy a lastimar! Te dije de algo importante. De mí. ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Quieres verme? ¡Toma! 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 ¡Esto! 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 Sean cordiales No se agredan, ¿ok? Gracias Gracias Pasa Disculpa, amigo No, fue mi culpa No, en serio, fue mi culpa Estamos jugando por si quieres venir Sí, gracias Mata a todos los negros Besa a todos los negros Feliz cumpleaños, Cleo Gracias ¡Este ritmo, tópica! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Sí se toca! ¡Vámonos! ¡Súper! Visita conyugal ¡Stally! ¡Cielito! ¡Leí tu carta! Me has hecho tanta falta Primero quiero que me digas algo que sientas Me equivoqué Me equivoqué ¡Adivinaste! ¿Estás hablando contra el latino que se llama Jesús? No, no, no Eso es entendible en una pareja de novios Engelbur Engelbur olvidó que cumplieron dos semanas ¿Qué mal que no se acordó, cierto? Bueno, ya lo olvidaron Hubiera visto que lindo pastel Engelbur le horneó Era especial ¡Sal de inmediato y trae Minton! ¿Me escuchaste? ¡Sí, ahora mismo! ¡De inmediato! ¿Oíste? No quiero decirlo, pero Nunca lo habíamos hecho así, ¿o sí? Supongo que no estar conmigo te volvió loca Sí, eso creo El maestro ha abierto mis ojos sexualmente Él me enseñó todas esas posiciones del Kama Sutra ¿El maestro? ¿Lo has visto, Mindy? Sí, está viviendo en la casa Ya me enseñó a dar masajes y a abrir mis chakras Ese tipo es un hipócrita Minton, acabó tu tiempo ¡Están, yo! El alcaide quiere verte ahora Dile que espere No quiero que sigas viéndolo, ¿entendiste? Y dile al maestro idiota que saldré antes de aquí Y desollaré su trasero No, eso no se lo digas No tienes permiso de verlo ¡No, viste, estúpido! ¿Entiendes? ¡No quiero que sigas viéndolo! Te amo, cosita ¡Hipócrita! Te apuesto que no sabías que soy psíquico En serio Puedo ver el futuro No sabía eso Déjame decirte lo que pasará en unos días Los inspectores vendrán a visitar la prisión Entonces, algo horrible pasa Algunos prisioneros encuentran muchas armas en el jardín Y uno de los presos escapa Los inspectores se horrorizan demasiado Mis hombres tienen que disparar a discreción Y así controlar el desorden Y en medio del escándalo El alcaide tiene que venderle la propiedad A la familia vietnamita Que vive en San Pedro Y todos viven felices para siempre Especialmente yo Ahora Si los eventos que acabo de decir No suceden Estaré muy decepcionado Y cuando me decepciono El señor Dan que está ahí Tiene la gracia de acabar con la vida humana En medio segundo He pasado 35 años De mi vida En estas malolientes paredes Y no me quiero ir Sin obtener a cambio algo Tu condena termina precisamente ahora Pero si juegas con fuego Seguro vas a quemarte ¿A cuantos van a asesinar? ¿Qué interesa? Todos son animales ¡Bullock! ¡Escolta al señor Minton a su celda! Sí, señor Ven, Minton ¿Te ha sucedido que justo después de tener sexo Se te aparecen dos asiáticos? Nunca me ha sucedido eso, Dio La señora Foreman no quiere regresarme las llamadas Mejor acepta lo que el alcaide te ofreció ¿Y no hay nada que se pueda hacer? Lo siento, amigo Ya, ya se acabó Estás en peligro Sal de ahí lo antes posible ¡Bullock! Dile al alcaide que estoy dentro Quiero salir Stan Los nazis dicen que la Virgen María en la tortilla es falsa Eso es irreverente Oye Los nazis dicen que la Virgen María no tiene poder Que Constantino tuvo paz con los bizantinos Cuando les dio una virgen por la cual llorar Creo que han estado viendo muchos documentales ¿Qué? ¿Qué harás al respecto, Big Stan? No haré nada al respecto ¿Qué le pasa a ese loco? Oye, Stan Stan Los brasileños no dejan de decirle a Farib árabe No soy árabes Soy persas ¿Qué importa? Pareces árabe Oigan, escuchen Todos Ya no cuenten conmigo ¿Oyeron? No me interesa nada de lo que se haga entre ustedes Oigan Ustedes Y su club de lectura internacional Todos se odian entre ustedes Así que basta de seguir fingiendo ¿Escucharon lo que acaba de decir? ¡Sí! Tranquilo ¡Se paren! ¡Ya! Ahora sí me gusta Sí, señor Así está mejor Mixtan Quiero hablar contigo No te importamos Pues no es así Ven, chiquillo ¿Por qué no te sientas aquí? Blanco de pacotilla Toma del mío Tendremos que cortar De tu linda cabellera Y poner un par de tatuajes En tu linda cabeza ¿Ah? Tome, niño Contigo me equivoqué Todos Aléjate del patio mañana Ya me oíste La crujía de Fue el caso más sonado Y violento Pero aquí En Oxford También tenemos un gran caso De rehabilitación Ostan Minton Ostan Me gustaría que conocieras A los inspectores Irás al patio Ostan No me siento bien Alcaide Puede ser que esto Te haga sentir mejor En razón a tu comportamiento ejemplar Están Los inspectores quieren entrevistarte hoy Y será mejor que nos apresuremos La fiesta comienza de las 12.30 A las 12.35 Ten presente lo de bienes raíces La fiesta comienza de las 12.30 Están Cosita Estaré contigo en un minuto ¿Qué te ocurre? Con los dos Nuestro siguiente prisionero 5824 Se llama Stanley Minton ¿Tienen su expediente? En el corto tiempo Que Minton Ha estado en prisión Tuvo una conducta ejemplar Y quiero hacer notar Que es su primera vez En un lugar como este Esperen Esperen Antes de que votemos Señor Minton ¿Hay algo que quiera agregar? Solo quiero decir que He aprendido tanto Que quiero volver a trabajar Nos gusta escuchar eso Ese es el patio donde los prisioneros Hacen ejercicio Ahí es donde Charlie la mosca Trató de saltar el muro En orden a las recomendaciones Del alcaide Gaskey Creo que tenemos Un buen veredicto ¿Señor Minton? ¿Qué tal si saliera de aquí hoy? ¿Señor Minton? ¿Les dije que vendía bienes raíces? Le eché el ojo a una propiedad Muy cerca de aquí Y no puedo esperar a construir Eso es muy bueno Y mientras estaba aquí Me uní a una pandilla Los pedófilos de Satan Dicen que cuando salgamos Acamparemos A un lado del kinder De la esquina cerca de aquí Ojalá no sea un problema Son chicos muy buenos Excepto cuando toman Y consumen cristales Casi lo hacen cada semana Pero la mayoría de la gente A la que le vendo No les importa nada de esto Ya que Casi todas son mujeres viejas No es tan bueno prostituirlas Pero aún así Dígame Su abuela sigue viva Le podría proponer un gran trato Para cuando termine con ella Andará masturbando hombres Atrás de las farmacias Y pagará todos sus medicamentos Dos de la vez Eso se ve en las pornos Le decía Tiene una camisa muy bonita Señorita Le importa si se la sube un poco Quiero verle una bubi Ay sí que sexy Solo déjeme verla Solo déjeme Pachurrarle una Por favor ¿Sí? Petición denegada Llévelo a su celda ¿De qué color son sus pezones? Apuesto que son rosas Deben ser grandes Un poco esfumados Ganamos Stan Espera Espera, haré algo importante No tengas miedo Tal y continuaré cuidando a tu esposa Cuando tú lo estés Te lo agradezco enmigo No lo agradezcas Yo entré en la compañía del Mindy Desde que mi adicción al cigarrillo Me dejó impotente No he tenido nada que ver con el sexo ¿Impotente? Creí que fumar era elegante Y después me di cuenta De que era una gran tontería ¿Eres impotente? ¿Qué noticia? No del todo Amor, te amo Te escribiré, nena Sí Ese es mi muchacho Te amo, bebé Hay una fuga Que suene la alarma Después de ustedes Adelante Adelante El maestro te enseñó bien No me digas ¿Estudiaste con el maestro también? Soy su número uno No lo vi venir Habrá muchas cosas que no verás venir ¿Ah, en serio? ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Tranquilo Estoy demasiado tranquilo En unos momentos Empezará la riña colectiva ¿Más champaña? Muy amable ¿Qué les parece? Me encantó Sí, me alegro No creo Que maestro te haya preparado para esto ¿A ti viene el tigre? Salud por los negocios No 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 Yo sí ejercité en mis tetillas. ¡No se van a meterle nosotros! ¿Van a pelear? ¡Celebré antes de tiempo! Alcaide, detenga estos desmanes. Bullock, juego a discreción. ¡El dedo de la muerte! Eres el uno. No sé si el maestro te preparó para esto. ¿Listos para bailar? ¡Alzón que me toques, bailo! Dispara, Bullock. ¡No disparen! ¡Busca! 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 Busca! ¡Busca! 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 Kimberly, ¿cómo lo hiciste? ¡Busca! ¿Qué crees que he hecho con el maestro en esos seis meses? ¡Ah, era eso! Liquidaste a Dang, pero sigues siendo el segundo mejor estudiante. ¡Número 2! ¡Es mucho mejor que tú! Eso me gusta En sus posiciones Tres años después Enfoquen Con el puño Golpe, patada, doble golpe En sus posiciones Shiko, Dashi, Gera, Marai Es hora, Minton Un minuto, guardia Los felicito, chicos Gracias, Robby Escuchen todos Ya me voy Los voy a extrañar Y quiero que sean especialmente amables Con nuestro nuevo huésped Y el mejor abogado del mundo El señor Popper Eso de las violaciones ¿Aún lo hacen? Ah, pues ya no Pido Permiso de darle a Big Stan Un abrazo colectivo Permiso seguro ¡Vengan todos! ¡Vengan! Oye, amigo Gracias por devolverme mis dientes Es un placer Gracias por todo Me enseñaste mucho Con todo respeto Igualmente Amigo, ¿a dónde irás? Iré a casa, hermano Yo creo que Big Stan Se quedará aquí ¿Ah, sí? Soy Big Stan Dejen de violar ¡Qué creativo! ¡Qué creativo! Para ti Pórtense bien Adiós 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 Cuídate Hola, guapo ¿Dónde está Mindy Junior? En el auto Está muy enfadada ¿Y la niñera no te ayuda en eso? Sí Aunque esconde los cigarrillos Hola, preciosa Hola, maestro Saluda a tu papi, nena Hola Dicen por aquí que te escondes para fumar Oye, ¿cómo va su técnica? Inútil Pero así eras tú al principio ¿En serio? Eso no lo recuerdo Sí, nena ¡Vámonos, chiquito! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! You don't know what to do You're sitting there as you're all alone You're taking everyone for granted now You got no place to call your home And open up this cut against all It can't remind you of the pain And I won't change the way you feel And it goes away to put you back again It can't be hard to stand there to fall But it's so easy to re-know We're waking nothing at all She's taking people on their soul But she cannot turn to anyone at all Blaming everyone is so easy to do And your shadow never seems humor Scenery has got to change now I don't really think it's good for you Scatching at your bandages Never letting them heal the scars Is misery your new best friend Or if you forget who you really are It may be hard to stand there to fall But it's so easy to re-know But when you're nothing at all She's taking people on their soul And taking a turn to anyone at all I don't know I don't know I got no one to fight And I'm down I don't know It may be hard to stand there to fall But it's so easy to re-know We're waking nothing at all I keep taking people on their soul Until you cannot turn to anyone at all It may be hard to stand there to fall But it's so easy to re-know We're waking nothing at all You're taking people on their soul Until you cannot turn to anyone at all I don't know 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 Gracias.